Y el momento esperado por fin llegó, señora y señores, ahora sí vamos a conocer las ocho candidatas, que por cierto una de ellas va a ser la gran soberana a Miss Nicaragua 2021. Cabe señalar que las muchachas tienen poco tiempo, pocos meses de preparación, pero bueno, hoy tenemos la dicha de presentársela y usted nos dice quién es su favorita. Presentamos a ustedes a ocho jóvenes mujeres que más que bella, con sus méritos y cualidades, resaltan lo mejor de nuestro país. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, ya pudieron ver lo que fue la presentación, gracias a Dios este año se pudo lograr, ya que el año pasado por problemas de COVID no se pudo hacer, pero no saben la emoción y la felicidad que sentimos todas de estar compartiendo con ustedes. También los invito a que sigan pendientes de los próximos eventos que van a estar muy buenos. ¿Cómo te sentís que por segundo año consecutivo has estado participando? Feliz, como te dije, cada año, cada vez es una nueva experiencia, esta presentación es una nueva porque como te dije no había presentación el año pasado, pero estoy compartiendo con estas mujeres bellas, súper preparadas y pues hay mucho más de Miss Nicaragua. Sentí la emoción de llevar a mis ribas en el pecho, sentir mi gente que estaba aquí, mi mamá que vino, mi hermano, mi novio, o sea, vinieron a apoyarme y, ay, qué orgullo llevar el nombre de la ciudad de los mangos. Es un honor para mí, realmente estoy súper emocionada y esperando que vean más de la competencia porque vienen cosas hermosas. A mí me ha encantado, me he sentido muy feliz, el apoyo siempre que he tenido lo agradezco, sin duda alguna que me sorprende tanto cariño que te muestran las personas en las redes sociales, la forma en que comentan, que comparten tu foto y yo siempre se los voy a agradecer. La ciudad del ron y el azúcar, Chichigalpa. Ay, mi gente, me siento muy feliz, muy orgullosa. Los que me conocen saben que esto es un sueño hecho realidad. Hoy me sentí muy satisfecha. ¿Qué te puedo decir? Solo siento emoción. Y es un honor para mí representar el departamento de Masaya. La verdad es que me siento muy honrada. Es un sueño que estoy cumpliendo, es una meta. Y al principio pensé que no iba a quedar, pero gracias a Dios que dé, es para mí un gran reto estar al lado de mujeres tan bellas, tan poderosas, tan diferentes cada una. Y sin duda me llevo el mejor recuerdo de mi vida. Hace dos años decidí entrar a mi Nicaragua, por lo tanto me preparé. Condición física, emocional. Es algo muy, realmente me siento muy emocionada de poder estar acá cumpliendo mis sueños y sobre todo poder representar a toda Chinandega. Este año Puerto Cabeza dice presente, así que aquí estoy. La costa caribe más unida que nunca, ¿cierto? ¿Cómo ha sido la aceptación de ellos? Bueno, ha sido muy bueno. Me están apoyando bastante y espero tener un buen resultado. Dos mil y pico de años que ganó la Arguello. Y desde entonces Puerto Cabeza no ha logrado tener corona y espero este año sí. Yo considero que Miss Nicaragua es una plataforma que ha venido a abrir fronteras, ¿sabes? Porque ha traído al país y lo ha traído con presencia, con seguridad. Ha demostrado que somos mujeres firmes y fuertes. Y doy gracias a mi familia, a mi amigo, a mis conocidos que me están apoyando en esto. Managua está aquí y estoy representando este departamento tan precioso que es la capital. Pues me premió, ¿verdad? La organización Miss Nicaragua por estar 21 años trabajando a la par de la organización. Realmente siento que hay mujeres muy empoderadas y eso hace la gran diferencia. Creo que he visto el currículo de cada una de ellas y son mujeres muy preparadas, están estudiadas. He conversado con muchas de ellas y sí, ya están graduadas, tienen sus propios emprendimientos. Y creo que esa es una muestra de la mujer moderna, de la mujer nicaragüense luchadora. Y entonces creo que esa es la gran diferencia, mujeres empoderadas. Y hoy tuvimos la oportunidad de conocer a cada una de las candidatas. Son ocho y estoy segura que usted ya tiene a su favorita. Pendiente de nuestras plataformas digitales y por supuesto Voce B, el canal del Orgullo Nicaragüense, va a estarle brindando a todos ustedes cada detalle en estos pocos meses que le queda a cada una de las candidatas de preparación. ¿Quién será la nueva soberana de este año 2021? Usted pendiente. Yo soy Karen Torres, continuamos con más.